Georgina Rodríguez se ha convertido en una madre primeriza de lo más moderna. Está encantada con su maternidad y siempre que puede lo comparte en las redes sociales. La pequeña Alana Martina se está haciendo casi más famosa que su padre Cristiano Ronaldo, pero la modelo ha demostrado ser toda una madraza. En todo momento Georgina Rodríguez está pendiente de la pequeña y está volcada en su cuidado. Ya han sido varias las veces que ha compartido en las redes sociales alguna fotografía de Alana Martina de lo más tierna y, esta vez, ha escrito un pequeño texto en el que demuestra estar viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. Junto a una foto en la que el bebé aparece tumbado sobre el pecho de Georgina Rodríguez y dormido, la joven ha escrito unas dulces palabras sobre la maternidad, su olor, sus ruiditos y que esté tan dormidita encima de mí. Me emboba y me vuelve loca de amor. Alanita y yo os damos las buenas noches. Cristiano Ronaldo quería formar una gran familia numerosa y lo está consiguiendo. El futbolista ya era padre de tres hijos cuando llegó al mundo la pequeña Alana Martina, que para Georgina Rodríguez era su primera hija. Parece estar disfrutando al máximo todos los momentos con la niña y se muere de amor cada vez que la tiene entre sus brazos.